Y en este tercer bloque nos vamos a la agricultura. Allí, Ignacio Rosales, desde Santa Bernardina Agronegocios, nos hace un balance de este sector en el centro del país y nos evalúa cómo estuvo comportándose la cosecha de trigo. En la zona centro fue un promedio de 3.000 kilos, en primera zona, empresas que salgan 2.500 kilos y otras que salgan 3.500, pero un promedio de 3.000. No quiere decir que las empresas que más rendieron fueron las mejores, porque hubo un problema de calidad de trigos, básicamente de peso hito eléctrico, y algunos dañados, pero básicamente de peso hito eléctrico. Y bueno, es una zona que se viene consolidando el trigo, viene ajustando manejos y comparado con lo que es el norte del país, que ha sido más castigado con respecto a lo que es calidad de trigo, que es muy importante en la comercialización, y te pagan por eso, no solo por la cantidad que mandé, sino por la calidad que tenga, mejor o peor resultado dentro de la empresa. Dentro de la rotación de cada empresa, el 30% de la superficie dentro de cada empresa es el que se siembra trigo. Sobre la implantación de las hojas de primera, ya finalizada, y cómo vienen las hojas de segunda, también informó el técnico. La hoja de primera está sembrada al 100% a los primeros días de diciembre, tuvimos un noviembre con muchas precipitaciones, que dificultó la siembra, se fueron sembrando por etapas, se plantaron bien, está pasando que hace un mes, casi va a ser el 30 que no llueve en la zona, son las hojas increíblemente tan lindas de ver, a pesar de los 40 grados que hace 5 días que hace, eso se debe a que arrancamos con la capacidad de almacenaje de agua al 100%, y con los suelos con agua, por todo lo que llovió, toda la autonomía que nos dio el suelo está tomando agua en la soja, pero bueno, aquí más, si no se empieza a llover para la soja de primera, va a empezar a dificultar otras cosas, o a empezar a aparecer insectos, como pueden ser la ranuela, que empiezan a afectar masivamente los cultivos. La soja de segunda se sembró hasta que terminó la humedad de los suelos, se pararon las siembras hace 15 días, nacieron todas, la verdad que están muy bien, demasiado bien, para lo que en las condiciones, en las últimas condiciones, se sembró, están sufriendo mucho, están con dos hojitas verdaderas, están muy chicas. Otro tema es que las precipitaciones pronosticadas para los próximos días son importantes para la subsistencia de este cultivo, el cultivo primero no lo mata, pero bueno, empieza a haber otras complicaciones, como puede ser insectos, te digo, todavía tienen mucho para rodar, vegetativamente le quedan por lo menos 25 o 30 días antes de empezar a aparecer el cultivo, que empieza generalmente en fin de enero. Estos días se está reactivando una empresa a sembrar de vuelta en seco, con la esperanza que, bueno, como todos sabemos, vivimos de agua dependiente y que llueva. El área de soja de primera es, creo que va a ser el área récord de Uruguay, empieza año 1 en el plan de esos suelos, de aquí en más es donde van a empezar las cabeceras de rotaciones para toda la secuencia de cultivo dentro de cada campo. Con respecto a soja de segunda, es un cultivo que en la zona es complicado, un cultivo que es el déficit de todas las empresas, poderlo mejorar y mejorar los rendimientos, que estamos trabajando en eso. Y, bueno, hemos ido bajando el área de segunda también, por todo esto que tiene la soja de segunda, fecha de siembra es muy delicada, metemos un cultivo en otra etapa, que es el otoño, que hay que verlo para adelante, no es ahora acá, sino que la foto, no solo que nazca, sino que también metes en etapas complicadas de cultivo, en abril y mayo, que hay otro tipo de temperatura, humedades y luz. Las gramiñas de verano han sido mucho más estables últimamente, entonces las empresas han ido bajando la soja segunda y aumentando la soja en lo que es gramiña de verano, viendo también el tema de todo lo que favorece eso, sobre el arrastrojo que deja a nivel de suelo para entalar la soja de primera el día que viene. Y bien, así ponemos punto final a esta entrega de Agrocentro. Agradecemos vuestra compañía, les invitamos a continuar en el contacto con la información agropecuaria del Centro del País la entrante semana y, por supuesto, sobre el final, el deseo de un feliz 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!